hola qué tal muy buenos días nos encontramos aquí a la altura del punto 40 donde se está llevando a cabo ahorita en estos momentos el reemplazo de la malla ciclónica de aquí del lado americano como usted está observando también se observa mucho movimiento aquí en el lugar no sé quién llegaría del lado americano de inmigración ya que arribaron varias camionetas blancas y una van con funcionarios de inmigración donde están observando que hay una reunión sobre la construcción de este estado muro ciclónico este muro metálico que lo están haciendo aquí a la altura de el punto 40 esta persona que llegó aquí al lugar sus funcionarios aún no sabes de quiénes se traten ya que acaban de llegar aquí al lugar estamos encontramos en el punto 40 punta 40 que a las orillas del río bravo también son varias unidades de inmigración aquí en el lugar también haciendo su rondín como ustedes están observando ya que me están están viendo que estoy aquí al bordo del río bravo se acaba de arrimar esta unidad de labor de un patrón aquí también están observando ahí en la construcción están ya están poniendo una altura más o menos de 6 metros de altura está quitando el que está aproximadamente como de 4 que ustedes son son de la orilla y este es como 6 metros más más alto de la que están haciendo aquí la sustituyendo la malla de acá del lado americano para evitar que pase más gente hacia lo americano a cumplir su sueño americano si aquí nos encontramos no sé quién se trate de esta persona que acaba de arribar aquí en el punto 40 se están reunidos todos los personas hay el lugar lo que que estoy están están observando quien sabe quién se trate están observando la patrón fronteriza ya que me observó que estoy aquí en la orilla se acaba de acercar para ver qué es lo que estaba haciendo yo aquí también ahorita hace unos momentos están reportando dos mujeres ejecutadas en la zona centro entonces elegimos al lugar ya que en este momento lo acaban de reportar ahí por la mina que acaban de ejecutar a dos personas al parecer se tratan de 22 mujeres en la zona centro como ustedes están observando ahí se encuentra el material que están utilizando del lado americano estos puntos negros que están observando aquí estos montones todo eso es lo que van a reemplazar lo que es la valla ciclónica de aquí del río bravo para evitar que crucen los los inmigrantes hacia el lado americano quien sabe quién que funcionario había llegado aquí al lugar para creo observar lo que están haciendo aquí el reemplazo de la malla aquí en el punto 40